Presidenta, señorías, León Dacari, le interpelo, como usted ya lo conoce, sobre esa conversación que tuvo con el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, a finales del mes de junio. Más específicamente, le pregunto un poco sobre cuáles han sido las conclusiones prácticas de aquella conversación. Si usted recuerda, y por lo menos así se publicó, usted tras aquella reunión dijo que compartía con el Gobierno de España la prioridad en la lucha contra la crisis económica, que compartía que había que trabajar comúnmente en el crecimiento económico y en la creación de empleo y, además, señaló que había un amplio campo de entendimiento entre ambos gobiernos en estas materias. Esto fue a finales de junio. De entonces, aquí ha pasado un cierto tiempo. Yo también por eso he esperado a preguntarle, a interpelarle a este respecto, porque, bueno, en este tiempo ha habido muchos sucesos de carácter económico, también en relación con el empleo. Algunos le citaré a continuación y parece razonable que estas materias las hayan abordado y sobre ellas también tengan algunas conclusiones que plantearnos. En principio, por refrescar un poco la memoria y por situar algunos de estos asuntos sobre los que me gustaría que hoy nos pudiera decir alguna cosa, tenemos en materia económica, donde usted decía que había campo para un amplio entendimiento, en materia económica tenemos el cupo del año 2014, tenemos también el cupo del año 2015, las previsiones. Como usted sabe, ambas han sido unilateralmente abordadas por el Gobierno de España, doblando lo que era ese abono de cupo a la comunidad autónoma vasca. Por lo tanto, ahí tenemos un problema de carácter económico. Dentro del plano económico está el objetivo de déficit para el año 2015. Ayer me oyó decir algunas cosas a este respecto. Yo le estoy planteando que el Gobierno vasco tenga capacidad para negociar, para discutir con el Gobierno de España un déficit diferente. Usted sabe que eso no sería nada del otro mundo, es decir, que esto se hace. Usted sabe que el Gobierno de España, que tiene que marcarse un objetivo de déficit con la Unión Europea, tiene a su vez capacidad para establecer y ordenar ese déficit público entre el conjunto de las administraciones, entre ellas la administración vasca. Usted sabe, además, que hay diferencias entre administraciones a la hora de plantearse ese objetivo de déficit, más allá de si luego se cumple, lo cumple el Gobierno o no lo cumple, que esa sería otra cuestión. Por lo tanto, también esta es una materia económica en la que usted algo tendrá que decir, algo habrá hablado. Si había tal campo de entendimiento y de relación económica entre ustedes, pues, obviamente, habrá algún planteamiento que hacer. Está la liquidación del cupo, que, como saben, esto ya traspasa a distintos Gobiernos. Llevamos siete años, aproximadamente, sin haber efectuado esa liquidación del cupo. Y también hay en discusión una cantidad de recursos. En el plano del empleo, como usted sabe, porque también fruto de esa reunión usted hizo una cita en la que decía que el empleo era una de las prioridades sobre las que habían hablado. En ese plano sabe que en las inversiones del TAP vamos muy lentos, más allá de lo que significa el proyecto en sí mismo como sistema de comunicación, pero usted sabe que ahí vamos muy lentos a una… con una capacidad de inversión por parte… o con una disposición de inversión por parte del Gobierno de España muy lenta. Esto, obviamente, influye sobre el empleo y, si estamos hablando del empleo, esta es una buena forma de reactivar el empleo, hacer inversiones a este respecto. Se está hablando, efectivamente, en este Pleno, bastante de las OPEs. Aquí también se ha señalado, por alguno de los miembros de su Gobierno, que las OPEs están contando también con una dificultad por legislación básica para tratar de poder desarrollarlas. Pero, bueno, si hay entendimiento, razonablemente, este es un asunto que tendría que desbloquearse. Obviamente, esto tendría que haber formado parte de esas conversaciones. Dentro de la política de empleo, habrá que recordar el desmantelamiento progresivo del aeropuerto de Foronda, por citar una de las infraestructuras que tiene esta comunidad y que también afecta al empleo. Fíjese el descenso de empleo que ha habido desde la plantilla antes de esa reconversión forzosa que hizo el Gobierno de España a la actualidad. Por lo tanto, me imagino que esto también sería una materia de preocupación y de intentar resolverlo, porque, obviamente, si hay entendimiento en el campo de la economía y en el campo del empleo, tendrá que haber entendimiento en estos problemas que son comunes. No hace falta inventarse los problemas. Están sobre la mesa y hay que buscarles soluciones. En el plano de los presupuestos generales del Estado, como usted bien sabe, aparte de que caen en picado las inversiones en relación con la investigación, cae también en picado la disposición económica para otras actividades, por ejemplo, el Museo Artium, entre otros muchos. En el campo de la cultura, el descenso es también extraordinario. Bueno, yo quisiera saber dónde está ese campo de entendimiento, si tenemos unos presupuestos en los que Euskadi o un proyecto de presupuestos del Gobierno de España en el que Euskadi sale mal parado, si tenemos un cupo unilateral que nos dobla la aportación que tenemos que hacer, si tenemos un objetivo de déficit que nos constriñe nuestra capacidad de poder generar economía y empleo, si además las inversiones que están en marcha se frenan, si las OPEs se ponen todas las dificultades para que no salgan adelante. En fin, quisiera que me ilustrara, entenderá que estoy hecho un lío, ¿verdad? Porque, claro, tanto entendimiento, tanta buena relación y que haya tantos problemas y que no sepamos todavía cuál va a ser su desenlace, pues yo creo que es un motivo de preocupación para todos. Para usted, en primer lugar, porque es la máxima responsabilidad en este país, pero para todos los demás, porque también queremos que este país funcione. Por lo tanto, yo, como creo que he apreciado también, según sus palabras de aquella reunión, que la discreción y la lealtad iba a presidir su relación con el Gobierno de España, yo espero que la discreción y la lealtad, cuando afecta a cuestiones de la ciudadanía, de la sociedad, no lleve a la ocultación. Yo creo que no hay ninguna razón para hablar sobre estos temas como hay que hablarlo. Es evidente que usted tiene la obligación de defender el autogobierno, de desarrollarlo, y estas son materias de autogobierno, materias de desarrollo del autogobierno y materias del desarrollo de nuestra actividad socioeconómica. Según se cuenta, porque yo allí no estuve, pero usted sí, estuvo tres horas de reunión y, efectivamente, en tres horas hay mucho tiempo para hablar. Si ahora hacemos una comparación, por ejemplo, con el Pleno de Política General, usted en total no empleó tres horas y estaba hablando de todos los problemas del País Vasco. Bueno, pues en tres horas con el Gobierno de España imagino que estos asuntos estarían bien tratados y tendrían alguna expresión que usted hoy nos podrá contar. También en aquella reunión usted habló de la necesidad de convocar la Comisión Mixta del Concierto para abordar el Cupo. No sé si ha habido algún encuentro. Bueno, igual el mejor lector que tiene en su Gobierno de periódicos nos podría ilustrar, porque es el único que nos lee y sabe todo lo que se publica, pero yo no he visto nada, a riesgo de que me pueda reñir luego el señor Ercoleca, porque igual se me ha escapado algún medio de comunicación. Bueno, que yo sepa, no se ha reunido la Comisión Mixta para tratar este asunto. Ve cómo leo los periódicos, ha dicho que no, que no se ha reunido. Bien, por lo tanto, se habla de que entre usted y Rajoy hay muy buen clima y muy buena comunicación y yo me alegro muchísimo de que usted tenga tan buen clima y tan buena comunicación. Ya ve usted que esto de los amores va por barrios, ahora le toca al barrio del señor Urcullu. Tiene buen clima, buena relación con el PP, con el SPP, tiene sus amores. Bueno, no los cuente, eso son cosas privadas, son cosas íntimas, pero ya que tiene tan buen clima y tan buena relación, bueno, por lo menos cuéntenos los resultados. Muchas gracias. Es que recasco, aprieto ya una. Presidenta, le da cari. Mire, yo no sé cuándo se reúne usted con el presidente del Gobierno. Yo sé que hay distintas informaciones y distintas publicaciones y yo me hago eco de ellas. Y yo sé que, además, se especula y bastante, y usted sabe además por qué, con que usted tiene más encuentros de los que se hacen públicos con el presidente del Gobierno y más conversaciones de las que se hacen públicas con el presidente del Gobierno. No es la primera vez que, sin que se den informaciones de encuentros o de reuniones, se habla de contactos secretos que, obviamente, o no han existido o, al final, terminan por no ser secretos. Pero prescindamos de ese tipo de cosas, porque me parece que son las menos relevantes. ¿En qué fecha se ha reunido o ha conversado usted con el señor Rajoy? Yo, desde luego, quedaría muy sorprendido de pensar que usted pasa meses y meses sin hablar con el presidente del Gobierno de España, que el presidente del Gobierno de España usted no le considera o que el presidente del Gobierno de España con usted no quiere saber nada de temas que son importantes para España y para el País Vasco. Por lo tanto, en fin, no pongamos el acento en lo accesorio, sino pongamos el acento en lo fundamental. Y lo fundamental es saber si este Gobierno defiende su autogobierno, si este Gobierno hace algo y consigue resultados cuando le meten mano en la cartera porque le ponen un cupo que es el doble que el que estaba hasta ahora pactado en la comisión mixta del concierto. Es decir, que hay que defender el concierto, hay que defender los órganos de encuentro y hay que defender la posición económica que el País Vasco tiene que tener. Y sobre esto es sobre lo que queremos saber resultados. Lo que nosotros necesitamos saber, lo que queremos saber, porque es fundamental para el País Vasco, para su desarrollo económico y para el desarrollo del empleo, es qué pasa con los recursos económicos que debieran de llegar vía presupuestos generales del Estado para hacer una serie de cosas que yo he citado antes y que usted también las ha citado. Yo he visto, por ejemplo, con cierta perplejidad, cómo el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco en Cortes Generales preguntaba, como si fuese un logro hace unos días, si para el 2020 estarían hechas las conexiones del tren de alta velocidad, como conformándose con el 2020. Y también, con cierta perplejidad, escuché de la ministra de Fomento decirle, oiga, si yo sigo siendo ministra estará muchísimo antes, un poco como dándoles un revolcón. Yo les veo con muy poca ambición en algunos de los proyectos políticos que son imprescindibles, necesarios para este país. Y, de hecho, esto ha ocurrido en esta misma semana. Y ante esto es a lo que usted tiene que responder. Usted tiene que responder porque nos dejamos reducir la infraestructura de un aeropuerto a menos de un tercio de lo que antes era. Y que, además, luego, para intentar tapar todo eso, pues se hacen vuelos esperpénticos como el de Nueva York, que en vez de traer el dinero de los americanos aquí, nos llevamos el dinero de los alaveses y de los alrededores allí. Y, además, nos cuesta a lo público un montón de cientos de miles de euros. Sobre eso hay que responder. Hay que responder sobre las dificultades, los problemas que hay para desbloquear que puedan haber ofertas públicas de empleo. Ahora se está tratando una de ellas, que es la de la chancha, pero que ha estado bloqueada durante un determinado tiempo. Y que no sé si está ya en el desbloqueo, pero que, sin embargo, ese es un problema que nos tiene que afectar absolutamente a todos. Bueno, los objetivos del déficit público nos dan una capacidad de gasto para hacer políticas inversoras, para hacer políticas de motivación de la economía y para hacer políticas en relación con el empleo. Y sobre esto usted no dice nada. Entonces, ya sé que usted tiene buenas intenciones, porque como sale aquí y lo dice, ¿para qué voy a dudar yo de sus intenciones? Pero me interesan las ejecuciones, me interesan los resultados. Entonces, sobre todo esto, usted lo único que me contesta es que tiene perplejidad de no sé qué. No, no, tenga perplejidad de los problemas que sufre la economía vasca. Tenga perplejidad de la dificultad de las inversiones, de la caída de las inversiones en los presupuestos generales del Estado. Tenga perplejidad por ese tipo de cosas. Tenga perplejidad por cómo evoluciona la economía y el empleo en el País Vasco y cuál es la tasa de paro que tenemos. Esa es la perplejidad. Y sobre esto yo quiero concrecciones. Entre otras razones, porque con eso nosotros también nos comprometemos. Es decir, nosotros no dejamos a nadie tirado en ese tipo de políticas. Nosotros estamos comprometidos como lo hemos demostrado en más de una ocasión y como lo seguiremos demostrando. Nosotros queremos a este país, queremos a su ciudadanía, queremos su economía, queremos su empleo, queremos que salga de la crisis. Y nos mojamos, nos manchamos, tomamos partido, como decía el poeta, porque hay que tomar partido en ese tipo de cosas. Por lo tanto, insistimos, empujamos, porque estamos comprometidos y estamos implicados en ello. Y lo mínimo que tendría que hacer usted, porque es su obligación y su responsabilidad, pero también sería una parte de la lealtad de usted hacia nosotros por los compromisos políticos que adquirimos, es que nos diera respuestas concretas y no se quedara un poquito en las nubes. Gracias. 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 Gracias.